Su servidor quien le habla es el Dr. Javier Palacios Elorio Roe, Pastor de la Quejila, Congregación Hanabi Shalom Goso y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gosoipaz.org Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim El tema del día de hoy es asma, asma Es un tema médico y como siempre que doy un tema médico se podrán preguntar a algunos ¿Qué tiene que ver un tema médico en una página de internet mesiánica o en una quejila mesiánica? Es que aquí hacemos liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Aquí se ora por los enfermos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Y el que hace los milagros es Yahshua HaMashiach, nuestro Adom, nuestro Señor Entonces por eso es importante que conozca usted que es asma Como número uno podemos decir que, o puedo decirles que los síntomas son episodicos Es decir, se van a seguir repitiendo O son crónicos, es decir, siempre van a estar presentes Y es un síntoma episodico o crónico, decía yo De obstrucción del aire o del flujo del aire hacia los pulmones Entonces, hay una obstrucción Ahora, ¿qué características presenta un paciente con asma? En primer lugar hay jadeo Jadeo es una respiración pero con ansia Porque no puede inhalar la suficiente cantidad de aire Puede presentar tos el paciente Sibilancias, cuando nosotros decimos en médicamente sibilancias Es que el aire silba Así como cuando tú y yo, no quiero ser irreverente Pero no es nada así irreverente, valga la redundancia Cuando tú y yo cerramos los labios Y hacemos que el aire pase Por un estrecho, entonces se silba Entonces el paciente, cuando nosotros le estamos oyendo Cuando yo le estoy oyendo con el estetoscopio La espalda, se oye así Eso se llama sibilancia Eso quiere decir que el pulmón está sufriendo Pon atención a este tema Porque vamos a seguir ministrando sobre el alma y el cuerpo Y nos vamos a maravillar de lo que es el cuerpo apegado al alma Es lo que es la neshima Como hemos ministrado Entonces el paciente va a inhalar O sea, va a jalar aire Y lo va a jalar bien Pero a la hora de sacar el aire es cuando hace el ruido Entonces la respiración es así Dime, eso es un sufrimiento Eso no es normal No lo quiere el Eterno para sus hijos Ahora Los pacientes sienten a veces opresión torácica ¿Por qué? Porque no están pudiendo respirar bien Entonces tienen una opresión torácica No son clases de medicina Pero vamos, voy a hacer un resumen de lo que es el asma Los síntomas se empeoran por la noche ¿Por qué tú cuando tienes gripa? Una gripa normal Tienes tos de día Pero se empeora de noche ¿Por qué? Porque cuando estamos acostados Los bronquios se acodan Los bronquios se encogen Por así decirlo O se obstruye más Y entonces por eso empieza más tos Porque a la hora de que tú estás despierto Tus bronquios están derechitos No hay ningún problema Tienes tos Pero se empeora en la noche Porque los bronquios se acodan Entonces hay más problema para sacar la flema La expiración de un asmático es prolongada Entonces jala aire rápido Lo mete aire a sus pulmones rápido Pero la expiración, o sea sacar el aire Es muy prolongado Entonces sería así Es más prolongada la expiración No es como la que tú y yo tenemos normal Gracias a Yashua HaMashiach Que tú y yo respiramos No, ellos sufren mucho Y hay que ayudarlos Ahora A nivel mundial Hay miles de ingresos Yo diría millones Estoy hablando a nivel nacional Hay miles de ingresos En las salas de urgencias En los hospitales anualmente Y miles de defunciones O sea de muertes También anualmente debido al asma El asma Es una enfermedad Es una enfermedad entonces inflamatoria Todo lo que termina en itis Itis, la terminación itis es inflamación Quiere decir inflamación Otitis, inflamación del oído Amigdalitis, apendicitis Inflamación de las amígdalas Inflamación del apéndice Nefritis, inflamación de los riñones Etcétera Entonces el asma es una enfermedad De la inflamatoria crónica Es crónica De las vías respiratorias Puede haber hipertrofia Es decir aumento Del músculo liso bronquial Por tanto esfuerzo Vuelvo a repetir Como cuando algún pesista Alguien que levanta pesas Se le van a hipertrofiar los músculos Entonces igual Los músculos del bronquio De los bronquios Van a aumentar de tamaño Porque están haciendo más esfuerzo Al que deberían de hacer Y es muy importante decir Que es una enfermedad crónica Que la persona no se sana Pero ahorita vamos a ver Cómo si se sanan Aleluya Ahora Los enfermos llegan desesperados Porque es una Ciertamente es una desesperación Valga la redundancia No poder respirar Y nosotros en medicina Le decimos Ataque de asma ¿Cuándo le dio el último ataque de asma? ¿Te das cuenta la palabra ataque? ¿De dónde viene? Tiene que ser algo exterior Lo que está haciendo Los médicos Si usted si es médico Y me está escuchando Nos acostumbramos a decir Muchas palabras Pero a veces No nos podemos analizar Y lo digo con todo respeto A los médicos A los colegas No nos podemos analizar ¿De dónde viene esa palabra? Ataque de asma Entonces el ataque Viene siempre del exterior Nunca viene del interior Es muy raro eso Ahora Muchos pacientes Llegan cianóticos Cianóticos es que llegan morados Por así decirlo Morados Porque les falta oxígeno Tienen Sienten un ahogamiento Eso es lo que realmente Es desesperante Para un médico Que no esté preparado A atender un caso de asma Porque siente Que se le va el enfermo De las manos Se les tiene que poner oxígeno Y nosotros En medicina Aparte de ponerle oxígeno A 5 litros por minuto A veces Lo ponemos Lo calibramos A más litros por minuto Tenemos que utilizar Broncodilatadores Como la aminofilina A veces ya no se utiliza Tanto Intravenosa Porque en sí Es una contracción bronquial Y entonces lo que necesitamos Es broncodilatar Abrir los bronquios Para que el paciente Pueda respirar bien A veces utilizamos corticoides Yo de hecho siempre los utilizo Corticoides Derivados lógico De la cortisona Como antiinflamatorios Y como antialérgicos El corticoide Va a ser como antiinflamatorio Porque el músculo Está inflamado Y va a actuar Como antialérgico Y esto es muy importante Anotarlo Porque vamos a ir viendo De donde vienen las alergias Ahora En un paciente con asma Siempre va a tener Un miedo a la muerte El miedo a la muerte Es característico En los enfermos de asma Porque sienten que se ahogan Yo no sé Si alguno de ustedes No levanten la mano Para no avergonzar a nadie Tuvo asma algún día Pero yo he visto Muchos pacientes con asma Los sigo viendo Y cuando llegan Con el ataque Es cuando tenemos Que reaccionar rápido Como médicos En una sala de urgencias O en el mismo consultor Y poner una inyección De cortisona en la vena Rápido Para que De esa forma Desinflamen Los bronquios Pero tarda un proceso Esa recuperación Ahora Una vez que pasa La urgencia Ya ha pasado La urgencia Entonces Tratamos A estos enfermos Crónicamente Y vuelvo a repetir La palabra Crónicamente ¿Por qué? Porque así es La enfermedad Es crónica No tiene alivio Según la ciencia Según Yahshua Sí Amén Ahora Así entonces La enfermedad De la asma Puede ser De por vida Pero esto No es vida Amados Vivir así Respirando Y jadeando De vez en cuando Y teniendo Esas sibilancias No pudiendo respirar Estando Sintiendo presión Torácica Miedo a la muerte Sintiendo que se ahoga Etcétera Eso no es vida Eso no es calidad de vida Entonces cuando El médico le dice Va usted a tomar Este tratamiento De por vida No Eso Eso es para el que No conoce Torá Y no conoce A Yahshua Hamashiach Ahora El utilizar Un broncodilatador Y o corticoide Porque a veces Vienen ya mezclados En un solo inhalador Y esto es desesperante Ver como un paciente Se vuelve dependiente De un inhalador Para poder ¿Quién conoce Los inhaladores? Para poder estar Respirando normal Eso es una Esa es una Atadura satánica Y no me equivoco Entonces eso se rompe Ahora Bendito sea Hashem Yahweh Yashua Hamashiach Que hemos tenido La experiencia De tratar enfermos He tenido la experiencia De tratar enfermos Con asma Pero que se vuelven Mesiánicos Y se rompe Toda eso Esa situación Esa maldición satánica De ahogamiento Es muy Diferente El asma A Al atragantamiento Es muy diferente El atragantamiento Es Y lo voy a decir Tal claro Demonios Que atacan Hacia la garganta Y la cierran Para que la persona No pueda respirar bien Eso es otra cosa Y eso es un acto De brujería De magia negra Y se rompe En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Pero se necesita Que la persona Esté en Kedushá En santidad Eso es Atragantamiento De Yahshua Hamashiach